Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y las oficinas de derechos humanos de la CUT dio a conocer un balance de las protestas que se han hecho a nivel nacional. En contra de las políticas del presidente Iván Duque, el próximo 28 de noviembre se realizará un paro nacional. La Dirección de Derechos Humanos de la CUT y varios sindicatos del Departamento de Arauca se reunieron con el fin de darle a conocer a esta región del país sobre las protestas que se han hecho en contra del gobierno nacional. Ante las propuestas del gobierno nacional y políticas que van en contravía de los trabajadores y de las comunidades y del pueblo en general, las centrales obreras y otros sectores importantes de la sociedad colombiana, hemos venido haciendo una serie de actividades de movilización. El director de Derechos Humanos de la CUT confirmó que para el 28 de noviembre se realizará un paro nacional. Está programado y estamos en pie de lucha y el día 28 de noviembre efectivamente se va a desarrollar en todo el país un paro nacional de 24 horas como respuesta a esas políticas y propuestas del gobierno de hacer una reforma tributaria que efectivamente toca y le mete la mano al bolsillo a los trabajadores y a los miles de pobres que hay en este país. Para el 29 de noviembre se desarrollará en Bogotá una reunión donde participarán varios sindicatos y las organizaciones sociales. El día 28 estamos respaldando y solidarizándonos con los estudiantes de la educación superior que hoy las universidades públicas están en paro desde hace varios días o semanas reclamando lo que realmente les pertenece y que el gobierno quiere desconocer. Por esa razón vamos a salir el 28 de noviembre de manera masiva todas las personas que consideremos afectados nuestros intereses y nuestro bienestar como clase trabajadora y como clase popular. El día 29 de noviembre en la ciudad de Bogotá se va a desarrollar un plenario donde participa la CUT nacional, las demás centrales, FECODE y una serie de organizaciones sociales para evaluar las actividades que he mencionado y definir la fecha y la hora cero para un paro nacional indefinido para que el gobierno nacional entienda que los pobres de este país tenemos que ser escuchados, de lo contrario no nos van a escuchar, nos toca salir a las calles y el escenario y el espacio real y efectivo de la lucha, de la protesta es la calle, es las vías y así lo vamos a demostrar. La CUT también apoyará el paro de los transportadores que iniciará el 23 de noviembre del presente año a las cero horas. La CUT también apoyará el paro de los transportadores que iniciará el 24 de noviembre del presente año a las cero horas.